Los empresarios Samuel, Iván y Alfonso Ibañez en Ocaña Volviste porque no encontraste uno que sea mejor que yo Volviste, ya te diste cuenta que sales perdiendo tú Tú fuiste la que me dejaste sin saber que era mejor Y te encontraste con un mundo de cretinos que no aprecian tu virtud ¿Qué tengo yo para que vuelvas aquí? ¿Qué te hace falta para que pidas perdón? ¿Qué no encontraste para que vuelvas a mí? A suplicar para que olvides tu error Me terminaste y te dejé pa' rindir Te fuiste al tíbar y me dijiste adiós Yo con mi herida sin poderme reír Porque dejaste mi un profundo dolor Hoy no vengas a buscarme Este amor no es tuyo Me engañaste y me arde Me duele mi orgullo Me engañaste y me arde Me duele mi orgullo Ay, facilito, facilito, no es Entregarme otra vez y andar como si nada Facilito, facilito, no es Que te deje volver ya de cara lavada Facilito, facilito, no es Porque todavía crees que te tengo en el alma Y en Cúcuta Y en Cúcuta John Arenas Y de mi corazón como siempre Diana García Mi barbito, Rafa y el jefe Mi barbito, Rafa y el jefe Es triste cuando sueñas algo Pero no es la realidad Tu meta fue vivir el mundo Sin pensar en el sufrir Conmigo solo fue teatro Pero no supiste actuar La escena donde me querías Me salió mejor a mí Si te equivocas Consecuencias tendrás Ya yo hice el curso Por olvidarme de ti Es muy difícil de la mente borrar Tanto desprecio Y yo amándote así Tanto enseñarte Como debías amar Fueron tatuajes Mis caricias pa' ti Como en el clavo No te supieron dar Y arrepentiste Te acordaste de mí Ya no insistas No te humilles No pierdas tu tiempo Que quien llora de mentiras Yo nunca le creo Y que quien llora de mentiras Yo nunca le creo Ay facilito, facilito no es Entregarme otra vez Y andar como si nada Facilito, facilito no es Que te deje volver Ya de cara lavada Facilito, facilito no es Porque todavía creen Que te tengo en el alma Jesús Alberto Chinchilla La publicidad con calidad Que te deje volver La publicidad es suficiente Que te deje volver Que te deje volver Gracias.